¡Hey! ¡Sopladores, queridos! ¿Cómo están? ¡Espero qué bien! En el día de hoy te voy a enseñar a hacer agudos Te enseñé a hacer bending, te enseñé a usar trímulos Te enseñé a tocar, más o menos Si aprendiste conmigo es un golazo Y hoy te voy a enseñar a hacer agudos ¿Qué son agudos? Son lo que escuchaste recién Sería esto Es como un bending, pero en los agudos Porque como te darás cuenta, vos no podés hacer un bending en el 7, 8, 9, 10 Al menos que tengas una armónica trucada para hacerlos súper soplados, súper aspirados Si no te sonaría si querés hacer un bending, algo así No existe, no existe el bending En eso al menos que tengas una lengueta extra y truquitos que se pueden hacer en la armónica Pero bueno, si lo que se puede hacer es el bending para afuera Entonces te hace... Mientras más agudo es más difícil Ojo, yo tampoco la tengo ni idea Pero primero te lo estoy enseñando Esto es muy fácil, se puede hacer Yo justo antes toqué una canción Si no sabés qué canción toqué Si sabés la canción que toqué, ponémelo acá abajo Porque seguramente lo sabés Si no sabés, te lo diré en los comentarios Poneme, no sé Maxi Y te digo cuál es Y yo te voy a dar un consejo Si vos tenés una armónica en la Te va a resultar muchísimo más fácil que si tuvieses una en do Y a todo esto, si tuvieses una armónica en sol Va a ser muchísimo más fácil Porque viste, mientras más grave, mejor Entonces, si te una es sol ¿Esto cómo se hace? Se pronuncia un we, we, tu we, we Lo mismo que el bending Si ya la tenés clara con el bending Esto te va a salir fácil Lo mismo que con el bending Pero para afuera En vez de hacer Así Para afuera Sería Tocó la armónica en sol Sería Lo que hice ahí fue Empecé a multar Y ahí bajé Tu e V Ahora me decís Pero Maxi No tengo una armónica de sol o de la Tengo una de dos Con la de dos se puede hacer también Es más aguda, obviamente ¿Se puede hacer una de un re? Si, no tengo una de re a mano Pero bueno Si se puede hacer con una armónica de re Acordate Se hace Tu e U e O e U e U e Así me hacemos como lo aprendí Parece una boludez Pero pronuncialo U e Like Si no, la manera más fácil Es con Tu e Porque pronuncias el tu Lo pronuncias fuerte Tu Entonces haces Lo que hago es Tu e Tu e Entonces En el nueve estamos Entonces Practicas No importa Si no te sale Obviamente En algún momento te va a salir Yo tampoco la tengo tan clave Porque no Uso muchos agudos Pero están lindos Entonces Hay un Pues que se yo Vení por acá Y haces O lo digas No sé Practical Es práctica O lo que te aparezca en la cabeza Pero Ya lo tenés en claro Que es con Tu e U e E u e Entonces Para hacer esa cancioncita Que te la voy a poner acá Para que practicen un poco En el número nueve Haces Tu e Tu e Tu e Tu e Tu e U e Practica eso Así que nada Esto fue Como hacer Una nota Aguda En bending Ya no me haces Ni que comer Lo tenés que decir Por mi Por un Maxi Raptor Si te gustó el video Compartilo Pon el me gusta Comenta lo que quieras ponerme Obviamente ya sabes Si querés ayudarme Para que me compre la casa Haga la caravana Paypal O si querés alumnos Bitcoin Por ahí Me podés mandar Bitcoin Así que nada Este fue el video de hoy Así que soplad Escribiros Nos vemos En el próximo episodio De como Soplar La armónica Así que nos vemos Pum pum